Y cuál era la necesidad que había, que había un hombre que estaba completamente endemoniado y solamente Jesús podía libertarlo, solamente Jesús podía darle la victoria. Gracias por ver el video 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 La Sagrada Sacritura será leída en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la santa palabra de Dios Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante Él. Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Es impresionante lo que Jesús es impresionante. Y el descuido y el descuido y el descuido y el descuido que hubo en el libro de Mateo, Jesús habla en el libro de Mateo, donde dice que los espíritus que salen de los cuerpos, ¿verdad? Cuando Dios no está, cuando Dios no está, que Cristo llega, que los demonios que antes no poseían cuando no conocían a Jesús, cuando Cristo llega, esos espíritus se van. Pero llega un momento que en nuestra casa, que es nuestro templo, nuestro templo, cuando hay un descuido espiritual, ¿en qué sentido puede venir el descuido espiritual? Puede venir a través de la falta de oración, a través de la falta del ayuno, a través de la falta de búsqueda, a través de la falta del silicio. Por eso que una de las enseñanzas extraordinarias que Cristo realizaba en los corazones de los creyentes, era enseñarle a orar. Cuando nosotros aprendemos a orar, nosotros podemos perimentar cosas sobre, pero sobrenatural. A través de la oración, Cristo hizo cosas extraordinarias, caminó sobre la faz de las aguas. Otros dicen que Cristo flotó por encima del agua. La dimensión que portaba Jesús era una dimensión sobre, pero muy sobrenatural. Esto llamó mucho la atención a los apóstoles, a los discípulos, mayormente a Pedro, donde Pedro, estando en la barca, dijo, Jesús, si eres tú, envía la palabra que yo vaya a ti. Lo impresionante de esto es que Jesús le dé el permiso, porque el secreto está que tú deberás caminar cuando de la boca de Dios sale el permiso. Si Dios dijo que tú vas a avanzar, cree lo que lo vas a hacer. Si Dios dijo que tú vas a crecer, cree lo que lo vas a hacer. Si Dios dijo, aluya, que tú vas a ver lo sobrenatural, cree lo que lo vas a ver. Porque la palabra dice que él no es hombre para mentir, dijo de hombre para arrepentirse. Y lo extraordinario de esto es que el mismo Jesús se da cuenta que al otro lado del mar, en una región, la cual habitaba Gadareno, esta región era conocida como Galara. ¿Qué era Galara? Ahí en Galara se movía lo que se llama el comercio, o sea, era negociante la mayoría de las personas. Allí, muchas de las personas dependían de una empresa que era conocida como un criadero de cerdos. Había muchos que podían ser sustentados, honrados a través de este criadero, la cual, que cada persona que criaban cerdos, ellos, otros lo cambiaban por oro, otros lo cambiaban por comida, y así sucesivamente había un cambio o había una venta, y muchos eran sustentados por ese lugar. Ahí había personas que a la misma vez le habían dado la espalda a Dios, porque el error de muchos creyentes es que hay gente que cuando logran alcanzar bienes materiales, a veces se olvida quién se lo dio, a veces no olvidamos quién es que nos suple, no olvidamos quién es que nos abre la puerta, no olvidamos quién es, aleluya, que nos honra y que bendice nuestras casas. Por eso que la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y lo extraordinario de la Escritura es que a pesar de este convencio, las personas que habitaban en aquel lugar, muchos le habían dado la espalda a Dios, otros se habían de cuidado del Dios de los cielos, y esto causó que se le abriera una puerta a Satanás que el Señor lo reprenda. Hay un secreto en algo, y es que cuando le cerramos la puerta a Dios, lamentablemente le estamos dando oportunidad al enemigo que entre y que haga lo que él quiera hacer. Por eso que los espíritus que salen del cuerpo, dice Mateo que andan por lugares secos, buscando reposo, y dice, y no hallándolo, no viene solo, sino que viene con siete espíritus peores. Oiga esto, por eso que la Biblia habla en el libro de San Juan, que si el hijo del hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cuál es el secreto de tapar las brechas? De tapar los huecos, para que no entren los espíritus a nuestra casa, para que no se empodere de nuestra alma, para que no se empodere de nuestra vida espiritual. ¿Cómo debemos de tapar esto? A través de la oración, a través del ayuno. Por eso que el tema de hoy que vine a hablarte es guerra por tu alma. Ahora, ¿por qué Satanás hace guerra por tu alma? Porque a Satanás no le interesa la riqueza de esta tierra. A Satanás no le interesa la fama de esta tierra. Al enemigo lo único que le interesa es empoderarse de tu alma. Porque el enemigo sabe que tu alma no vale oro, tu alma no vale plata, tu alma, la Biblia dice que fue comprada a precio de sangre. Y hay una guerra espiritual, porque Satanás quiere empoderarse de tu alma, pero hay un Dios que tiene tu alma, aleluya, bajo una atmósfera de poder. Y hay gente que a veces camina, hay gente que a veces sale a la calle, y accidentes que estaban diseñados para esa persona, a veces no pueden tocarte, porque hay un Dios que ha puesto un cerco alrededor de ti. La alma que nosotros llevamos por dentro, lamentablemente le pertenece a Dios, no a Satanás. Pero hay algo, y es que Dios ha depositado en nosotros un regalo. Y el regalo que Dios depositó dentro de nosotros, debemos de cuidarlo. Debemos de cuidar ese regalo, porque Apocalipsis dice, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso pasó con el endemoniado Gadareno. Hubo una guerra espiritual. Satanás quería empoderarse de esa arma. El enemigo tenía a Gadareno zarandeado. Y la Biblia dice que lo amarraban con grillos, lo amarraban con cadenas. Y dice que los espíritus que tenía este hombre, era tan superior a esto, que dice que rompía las cadenas y rompía los grillos. El mismo Jesús, en el espíritu, según lo que revela Marcos en su capítulo 5, a la altura del verso 2, verso 3 y verso 4, Jesús decide cruzar al otro lado. Cuando Cristo decide cruzar al otro lado, era porque Cristo entendía la necesidad que había al otro lado de la isla. ¿Y cuál era la necesidad que había? Que había un hombre que estaba completamente endemoniado. Y solamente Jesús podía libertarlo. Solamente Jesús podía darle la victoria. El endemoniado Gadareno, cuando analizamos la escritura, desde el mismo capítulo 5, desde el verso 4 al verso 5, nos damos cuenta que cuando los espíritus no se conformaron solamente con quitarle la ropa, sino que también se empoderaron de su mente, se empoderaron de su arma, dice que la morada de Gadareno era el cementerio y era el sepulcro. Y dice que allí, mientras moraba, dice que este hombre no dormía. Porque hay algo en el mundo espiritual, y es que cuando alguien está poseído por demonios, no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque ya su arma está siendo atormentado por espíritu enviado del infierno, que el Señor lo reprenda. Cada espíritu que te hace la guerra por tu alma espiritual, si logra su objetivo, se le da una recompensa según el orden espiritual que ha establecido por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso que siempre nosotros vivimos en una guerra constante, eso dijo el apóstol Pablo, que vivimos una guerra constante luchando para poder entrar al cielo. Nosotros tenemos tres oponentes, tenemos tres enemigos. Número uno, tu primer enemigo es tu propia carne. Número dos, tu segundo enemigo es el mundo, es la tentación, es las ofertas. Y el tercer enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda. El enemigo es capaz de darlo todo para obtenerlo todo de ti. Repito, el enemigo es capaz de darlo todo para obtenerlo todo de ti. Usted dirá, ¿cómo así? Cuando usted se traslada al libro de Mateo, en su capítulo 4, a la altura del verso 3 al 4 en adelante, allí nos damos cuenta cómo Jesús, en el transcurso de los ayunos, 40 días y 40 noches, se le presenta el tentador, conocido como Satanás. Satanás le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús responde y dice, no solo del pan vivir el hombre. En el capítulo 4, verso 2, es ahí donde se presenta la primera tentación, donde dice, no solo del pan vivir el hombre, pero desde el verso 4 en adelante, nos damos cuenta que el enemigo le presenta a Jesús todo el reino de esta tierra. Y le dice, si tú te postras y me adoras todo este reino, te daré. Oiga esto, ay Dios mío, oiga qué profundidad hay aquí, el enemigo le dice, si tú te postras y me adoras todo este reino, te daré porque a mí se me fue entregado. Jesús le dice, solo el Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. ¿Cuál es el misterio? Porque el enemigo le está ofreciendo a Jesús todo el reino de la tierra por una simple adoración. Hay un secreto a través de tu adoración. ¿Cuál es el secreto? El secreto está que el enemigo conoce el poder de la alabanza, conoce el poder de la adoración. Oh, mi alma adora a Dios. El enemigo sabe que a través de la adoración, escuche esto, a través de la adoración, tu alma puede recibir paz, tu alma puede recibir tranquilidad. Y hay gente que todavía están peleando con un espíritu de depresión. Hay gente que todavía están peleando con un espíritu de menoprecio. Ellos mismos se menoprecian, ellos mismos se mantienen al menos porque hay una guerra y la guerra espiritual que se ha levantado es para que tú te desenfoque del Dios que derramó sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. y le ofreció todo, todo el reino y Jesús le dijo lamentablemente solo el Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Cuando usted se sienta a analizar por qué el enemigo estaba ofreciendo riqueza por la adoración. Algo tiene la adoración que el enemigo le estaba ofreciendo todo y es que el enemigo sabe y comprende que tu adoración no tiene precio. Ahora bien, Cristo no podía postrarse delante del enemigo porque al fin y al cabo lo que el enemigo estaba ofreciendo no era de él le pertenecía a Jesús. Entonces el enemigo es actusto porque el enemigo te ofrece lo que es tuyo para que tú no reconozcas ni tampoco entiendas la riqueza espiritual que Dios ha depositado dentro de ti. La vida dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón por creer mal a la vida. El alma ahí es que se sienta los sentimientos ahí es que nosotros sentimos el dolor y ahí es que nosotros podemos entrar bajo alegría gozo paz a ver también dolor no sé si usted ha visto personas que dicen wow siento que mi alma está dolida siento que mi alma está golpeada el enemigo hizo guerra para llevarse el alma de Galadero dice que tomó piedra y con la piedra se golpeaba la cabeza porque el enemigo cuando se cansa de hacer lo que quiere lo único que él desea es llevar el alma del hombre al infierno porque el enemigo quiere lograr esto lograr esto porque el infierno fue creado para Satanás y su demonio escuche esto el infierno fue creado para Satanás y su demonio ahora hay una guerra y es que el enemigo no se quiere ir solo por eso son la malicia por eso son la batalla incluso en el libro de Éxodo ahí lo encontramos donde Moisés muere y el mismo Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés porque el enemigo quería encontrar el cuerpo para llevar al pueblo o a la humanidad a idolatrar a Moisés el mismo Dios tuvo que guardar el cuerpo esconder el cuerpo el mismo Dios tuvo que guardar el alma porque nuestro cuerpo nuestro cuerpo habita habita en tres dimensiones está el cuerpo está el espíritu y está el alma por lo tanto nosotros tenemos una guerra constante en el mundo espiritual y es que la palabra dice que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico entonces tu alma tu alma tu alma el enemigo la anda buscando por eso que el tema que te estoy hablando es guerra por tu alma oh gloria a Dios Gadareno tuvo guerra por él porque el diablo quería llevarse esa alma pero Jesús no se lo permitió Satanás quería arrastrar esta arma pero Jesús no se lo permitió oh gloria a Dios hoy vine a declarar sobre tu vida que esa guerra que tú estás viviendo esas batallas que tú estás viviendo constante Dios te dice tú no estás solo tú no estás sola Dios no va a permitir que tu alma caiga en el vacío al menos que tú le des la oportunidad a Dios que Dios obre en una manera especial y una de las cosas que me llama a la atención de esto era que mientras el alma de Gadareno estaba siendo atormentada Jesús toma la decisión de ir a libertad a este hombre hay un tiempo de liberación para tu vida hay un tiempo de cambio para tu vida no sé la condición que tú te encuentras no sé la situación que esto está pasando no sé los momentos difíciles que esto está viviendo pero déjame decirte algo que aquellos que aquellos que portan propósito no mueren cuando a Satanás le da la gana Cristo tomó la decisión de visitar esa isla y cuando Cristo visita esta isla Pedro se demonta y no sucede nada Judas se demonta y no sucede nada Tomás se demonta y no sucede nada Mateo se demonta y no sucede nada Andrés Jacobo y Juan se demonta y no sucede nada hasta que le llegó el turno a Jesús cuando Jesús pisó Galara Galara tembló cuando Jesús pisó ese territorio ese territorio tembló los demonios que habitaban en el cuerpo de este hombre tuvieron que chillar tuvieron que gritar porque donde llega Jesús los demonios tienen que irse en el nombre de Jesús así que yo declaro y profetizo sobre tu vida que todo lo que atormenta tu arma todo lo que le hace la guerra a tu arma y a tu vida espiritual en el nombre de Jesús se tienen que ir por el poder de las sagradas escrituras y hay algo que no podemos pasar por alto el endemoniado Gadareno fue de rodillas delante de Jesús y los demonios hablaron a través de su boca y le dijeron ¿por qué me viene a estormentar antes de tiempo? Jesús le dice cállate y sal los demonios le pidieron y le dijeron danos danos la oportunidad de entrar en el cuerpo de los cerdos y Jesús le dijo salgan y dice que los espíritus que poseían Gadareno se transmitieron en el cuerpo de los cerdos y dice que cayeron en un despeñadero y allí los cerdos se ahogaron los espíritus no mueren lo que perece lo que muere es el cuerpo pero déjame decirte algo que no importa la situación que estés pasando tu alma aunque estés siendo atormentada hay uno que va de camino que se llama Jesús de Nazaret el único que pudo libertar esa alma bajo ese cautiverio fue Jesús el único que pudo transformar esas vidas fue Jesús hoy hoy estoy aquí para declarar que en el nombre de Jesús tu arma tu vida será transformada las guerras que tú estás peleando solamente en Jesús hay salvación y vida eterna hay gente detrás de cámara que tienen días que no duermen tienen meses que no pueden estar tranquilos porque están peleando una guerra espiritual están peleando una guerra muy fuerte yo no sé si en tu familia hay pacto generacional no sé si en tu familia hay pacto gloria a Dios familiar pero déjame decirte algo que toda maldición en el nombre de Jesús se rompe todo pacto generacional que hicieron tus ancestros que hicieron aluya tu tatarabuelo tu tatarabuela en el nombre de Jesús se rompe por el poder de la palabra quizá tus abuelos o tus tatarabuelos quizá hicieron pacto con Satanás hicieron pacto con los demonios hicieron pacto con las tinieblas para entregarte a ti en la mano de Santa Malta en la mano de Anaísa en la mano de Achangó en la mano de esos espíritus que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús hoy esa alma es liberada hoy tu alma es transformada hoy se rompen todas las cadenas hoy se rompen todas las ataduras y todas las antimañas del enemigo por el poder de la palabra hay una alma detrás de cámara que está corriendo peligro yo no sé si quizá alguien te vendió usted dirá ¿cómo así? claro eso existe porque a veces hay pacto hay pacto que el enemigo hace hay pacto que familiares de nosotros hacen que se ve como un compromiso por eso que hay gente que tienen empresas tienen negocios tienen otras cosas y a veces para crecer para llegar lejos a veces hacen pacto con los demonios y los demonios no olvidan todo aquel que hacen pacto con los demonios los demonios vienen en son de venganza por eso que a veces hay familias que no pueden estar tranquilos a veces todos los años en la familia hay un vuelto hay un accidente hay una tragedia hay un problema hay una guerra a veces dentro de la familia siempre usted no ha visto familiares que a veces dentro de la familia hay prostitutas hay ladrones hay transsexuales homosexuales hay leviana y hay muchísimas cosas y hay gente que se preguntan y dicen ¿por qué esta familia es así? a veces tenemos que ver qué pacto hubo tenemos que ver el alma que está cautiva pero hoy no estoy aquí para señalarte no estoy aquí para acusarte estoy aquí para decirte que hay un Dios que te hace libre hay un Dios que rompe todas las cadenas hay un Dios que trae libertad hay un versículo bíblico en el mismo capítulo 5 del libro de Marcos gloria al Señor dice en el verso en el verso 12 dice y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos esa fue la palabra fuerte que dijo envíanos a los cerdos para que pueda entrar en ellos o sea o sea que cuando le de esta palabra envíanos a los cerdos lo que le estaba diciendo los espíritus nosotros vamos a salir porque tú lo has dicho hay un secreto en la boca de Jesús y es que cuando Cristo suelta la palabra los demonios tuvieron que salir en el nombre poderoso de Jesús hoy declaro por el poder de la palabra de Dios que todo lo que te atormenta en el nombre de Jesús va para afuera todo lo que te hace la guerra en el nombre de Jesús va para afuera todo lo que te zarandea en el nombre de Jesús va para afuera levanto como profeta de Dios a declarar que todo zarandeo que hay en tu casa hoy se cae toda malicia que hay en tu casa hoy se cae hoy se rompe por el poder de la palabra del Señor Dios tiene planes contigo Dios tiene propósito contigo y yo sé que su propósito es verdad lo único que nos mueve en el ser humano es el propósito eterno de Dios aquel hombre que estaba atormentado fue libre cuando Cristo llegó a ver esta pequeña reflexión en el mundo espiritual guerra por tu alma quiero que recapacite y quiero que entienda que no importa la condición que usted esté viviendo en Cristo hay salvación y vida eterna José Lito Pérez quien conecta contigo Padre te doy gracias por este momento de esta palabra que tú depositaste en mi boca aquellos que están detrás de cámara yo bendigo su vida y declaro salvación Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.